Desde el Colegio de Hibriotecólogos, frente al desafío que nos plantea IFLA, nos planteamos la pregunta, ¿qué futuro queremos para el Perú? ¿Qué papel nos toca jugar como profesionales en este desafío? Vamos a dividir la exposición en dos partes. Queremos presentar un poco cómo es que en Perú se está planteando el tema de los planes de desarrollo y cómo se están articulando a los ODS. Y en la segunda parte, Ana María Talavera, nuestra decana, va a presentar un poco qué vales son las actividades que, como el colegio, estamos impulsando. En el Perú hoy día, digamos, está discutiendo, el 14 de febrero de este año, ha habido una presentación de ese plan para trabajar y retrabajar una visión concertada del país al 2030. Y esta discusión que está hoy día viene de la confluencia de tres iniciativas. El trabajo que, desde el año 2001, viene desarrollando la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. El trabajo que el Foro del Acuerdo Nacional, bajo el lema Unidos para Crecer, desde el año 2002, viene impulsando con políticas de Estado. Y el Plan Bicentenario que fue formulado en el año 2011. La Mesa de Concertación se inicia en el año 2001 con una claridad muy fuerte de que, por delante, el desarrollo tiene que estar en función de las personas, por una vida digna para todas y para todos. Esta formación, la creación de la Mesa de Concertación, se da justo después de tener este largo periodo con Alejandro Fujimori, perdón, con Fujimori, en el gobierno, un proceso de retoma de la democracia después de un proceso, digamos, de una dictadura. Y, digamos, en ese contexto, se juntan varios actores políticos y se ponen de acuerdo por la apuesta de una nueva, por la apuesta por la democracia, que recupera experiencia de participación local, que se da en varias provincias en la década de los 80 y los 90. Y se propone como meta propiciar diálogo entre Estado y sociedad civil para apoyar el forzatecimiento de los actores sociales y buscando que esto se dé en todos los niveles de gobierno para superar los profundos problemas de desigualdad y exclusión social. El modelo que implementa la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza no se plantea como una comisión técnica de expertos. Lo que ellos buscaron fue desarrollar una red a lo largo de todos los niveles de gobiernos en los cuales en cada región, en cada provincia, de ser posible en cada distrito, hubieran representantes del gobierno, de sociedad civil, de los actores económicos, para pensar el desarrollo de sus propias localidades. La Mesa de Concertación se afirma y recoge el mandato de Naciones Unidas con los objetivos de desarrollo del milenio. Y así como estos objetivos se plantearon con objetivos precisos, metas mesurables para combatir la pobreza, fue el mismo esquema que ellos tomaron para estos planes de desarrollo concertados y después para lo que ellos, lo que se ha venido impulsando desde esa fecha, que son los acuerdos de gobernabilidad. La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, desde su inicio, ha impulsado a que los candidatos en todas las elecciones de todos los niveles se pongan de acuerdo y asuman un nivel mínimo de compromiso para superar la pobreza en su región. Estos compromisos se definen con objetivos muy precisos, con metas, y se les invoca a los representantes que están postulando a ser gobierno en cada una de sus localidades a que se comprometan a que esa es su agenda. Y eso se se ha ido logrando. El Acuerdo Nacional fue otra instancia que se genera y se crea post el período de Fujimori, en el cual los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de la sociedad civil y del gobierno nos comprometemos a entablar un diálogo para lograr un acuerdo nacional. Aspiramos que un acuerdo nacional sirva de base para la transición y consolidación de la democracia, la firmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida de país a futuro a través de la formulación de políticas de Estado. Bajo este foro se han diseñado y se han definido 34 políticas de Estado divididas en cuatro niveles. La número 29 alineada con lo que hoy día reconocemos como el objetivo 16 de los ODS es el acceso a la información, la libre expresión y la libertad de prensa. Como decía al principio, en el año, digamos, este año, inicio, se conjugan todas estas dinámicas y se busca impulsar nuevamente un proceso de diálogo nacional para lograr una visión concertada al año 2030. Para responder a los desafíos de que estamos como país, arrancamos el año 2016, tenemos 31.7 millones de habitantes, para el año 70 vamos a tener un crecimiento que llegue a más de 43 millones. El cambio climático nos está a todos, la región está muy afectada por las vulnerabilidades que nos está generando esta variabilidad climática, generando sucesos extremos, cambios de patrones agropecuarios, varios desafíos que vienen por ahí. Y, obviamente, a nivel socioeconómico, además de las muchas tensiones y desafíos que vienen por delante, las crisis que vienen, que tenemos hoy día, tenemos también la tendencia de que hay una fuerza laboral que está en proceso de envejecimiento. En este marco se está tomando la Agenda 2030, tomando el enfoque de bienestar en el marco de inversión de la OCDE, en el marco de la política del Acuerdo Nacional, perdón, es que se está configurando y buscando esta visión de país. Junto a ello, los acuerdos de gobernabilidad firmados por todos los candidatos que postularon a la presidencia en el último ejercicio de elecciones y en todas las regiones se han firmado este acuerdo de gobernabilidad que está articulado con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, con los acuerdos de gobernabilidad que se han dado en todas las regiones, con los acuerdos de París vinculados al cambio climático, con la Agenda de ODS de 2030. Y esto recoge una experiencia desde el año 2001. En este espacio nosotros fuimos una de las instituciones, fueron muchas, que participamos en la discusión de cuáles son los objetivos, metas e indicadores a seguir, y pudimos en alguna manera poner el tema de información para el desarrollo nacional en estos acuerdos, documento que después fue firmado como compromiso hoy con nuestro presidente. por tanto, alinear el proceso de planificación del país se está alineando con los ADS y en función de eso se está actualizando el plan bicentenario, los planes nacionales y todos los planes a nivel nacional, para tener un desarrollo que garantice la dignidad de todas y de todos. Y se está desarrollando un sistema de monitoreo de los ODS por el propio Instituto Nacional de Estadísticas con el cual tenemos ahí un instrumento de trabajo en función de mirar un poco cómo es que se está logrando esto. Pero, ¿qué rol nos toca a nosotros como profesionales de la información para que el Perú llegue a estas metas? Un primer reto que tenemos es que nosotros brindamos información y servicios de información de calidad para la definición de políticas y en todos los sectores. Ahí tenemos, por ejemplo, bueno, hemos escuchado mucho cómo aquí en Chile se está trabajando desde la Biblioteca del Congreso el aporte a la definición no solamente de garantizar el acceso a la información sino que también proveer información para la discusión y definición de políticas. Otro ejemplo, en el sector salud existen redes de bibliotecas de hospitales o una red de bibliotecas en institutos nacionales proveen información no solamente para la ejecución de las actividades proveemos información para los tomadores de decisiones en todos los temas. Un segundo eje que tenemos nosotros como profesionales y gestores de información es el brindar servicios de información de apoyo al desarrollo social, productivo y cultural a lo largo del país. Por ejemplo, influsar la creación de centros de información en las capitales de regiones y de provincias donde llegue la red dorsal nacional de fibra óptica que va a conectar a 22 capitales de región y 180 capitales de provincia. El reto es convertir en centros de acopio del acervo local que lo difundan al mundo y generar servicios que permitan que el mundo llegue a los ciudadanos del país. Aquí tenemos una conversación y un trabajo a trabajar con la mesa de concertación con la lucha que tiene una gran red a nivel nacional. Un tercer eje que tenemos como profesionales es el brindar servicio como ya hemos escuchado ya varias experiencias en ello consolidar experiencias de autoaprendizaje alfabetización digital afirmación de identidad. Las redes de bibliotecas públicas las redes de bibliotecas escolares hacen una gran labor en ello. Pero también tenemos un rol en colaborar y dar soporte a los procesos de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los indicadores de las ODS. En síntesis, en este escenario nos impulsa a promover cambios, innovar nuestra manera de ver los servicios, innovar la manera de vernos a nosotros mismos brindando esos servicios, articularnos con otros agentes de desarrollo, somos profesionales de la información que nos queremos poner al servicio del logro de los ODS y del desarrollo del país para que en este país todas las personas vivan con dignidad. Muchas gracias. Bueno, yo lo voy a hacer muy rápido. Primero, quiero mencionar de que esto es como una actualización de la información que yo ya he dado en qué está haciendo el Colegio de Bibliotecólogos y las bibliotecas en general en el webinar que tuvimos de IFLA-LAC y Sueli les puede dar el link donde se encuentran las presentaciones. Tanto, digamos, la grabación de todo el webinar como también las diapositivas. Ok. ¿Cuál es esto? Aquí, simplemente, empecemos con el programa IAP y los talleres regionales. Tenemos primero el que fue América Latina y el Caribe donde muchos de los que están acá presentes estuvimos y el segundo que fue para el Caribe en inglés que fue recién el mes pasado. Ok. He puesto varias fotos simplemente congregando en estos subtítulos. En la parte de sensibilización de los ODS desde el taller de Montevideo en noviembre del año pasado hemos tenido varias actividades como, por ejemplo, bueno, la Biblioteca Pública de San Borja que es un distrito de Lima para bibliotecarios escolares, en el Colegio de Bibliotecólogos para nuestros colegas. Esta es la labor que está realizando nuestro colega Luis Gutiérrez en Iquitos que fue uno de nuestros representantes dentro del programa IAP. Como ustedes ven, el taller con la exposición de las personas a cargo, etcétera. Este fue el evento más grande, digamos, que hemos hecho primero de marzo en justamente parte de lo que les habló María Isabel en cuanto a el Bicentenario que va a ser el 2021, pero ahora su actualización del Plan Bicentenario con los ODS. Tuvimos especialmente invitado a Federico Arnillas que es el presidente de la Mesa de Concertación y después tuvimos una participación nosotras dos. Entonces, se orientó claramente a los bibliotecólogos, alumnos, también participantes sobre qué es lo que estamos esperando con los ODS y hacia dónde va la Mesa de Concertación y el plan de ese plan que es nuestro plan nacional. Aquí son fotos simplemente del mismo día. Tienen ahí diferentes momentos de la presentación, del público, etcétera. Ahí está repetida. Luego, también, después de sensibilizar a varios de nuestros colegas, fuimos invocando de que pongan información sobre los ODS en sus páginas. Primero fue en el propio Colegio de Bibliotecólogos con nuestro lema profesionales comprometidos con el logro de los objetivos y tenemos algún otro ejemplo como por ejemplo el INDECOPI que es el Instituto Nacional de Normas Técnicas y Propiedad Intelectual donde acá ustedes ven que han puesto en su página la Biblioteca Virtual de Salud también tenemos ahí el logo y esto es una difusión de Iquitos justamente que se hace en su festival del libro verde y que va a ser en junio. Es nuestro colega justamente Luis Gutiérrez que ya es el séptimo festival del libro y la lectura verde el 24 de junio día de San Juan que es la fiesta de la Amazonía peruana. Aquí diferentes apoyos a diferentes bibliotecas para logros diferentes como son el plan municipal del libro y la lectura y gestión estratégica. Esta es una actividad permanente a la cual se ha unido un nuevo integrante de nuestro programa IAP que se llama Daniel Arroyo y está viajando en diferentes provincias ha trabajado en provincias y está viajando justamente para promocionar lo que sería bibliotecólogos a cargo de las bibliotecas y además los objetivos los ODS. Aquí hay la biblioteca de Guamachuco con la cual tuvimos bastante contacto hace como tres o cuatro años y que ahora nos han pedido nuestro apoyo justamente para la gestión y para prácticamente proporcionarles el perfil de un profesional a cargo de la biblioteca. el concurso que van a hacer. Esto fue una marcha por la lectura son dos distritos populosos del área de Lima las afueras del centro esto fue en enero esto ha sido la inauguración de la biblioteca autogestionaria digamos con alumnos de nuestra especialidad de bibliotecología en la Universidad Católica. aquí es donde está justamente Daniel Arroyo en esta mesa se ha entrevistado con autoridades autoridades ediles especialmente para implementar lo que es el plan municipal del libro de la lectura porque es una digamos un plan nacional de gobierno primero se realizó en Lima hace dos años empezó y ya el año pasado digamos el programa ha ido corriendo y este año se ha inaugurado para provincias y se está abriendo a 210 provincias en todo el país distritos y provincias localidades y lógicamente nosotros como colegio estamos promocionando que haya un bibliotecal profesional no en cada una de esas bibliotecas sino por lo menos que hagan el proyecto con digamos indicadores apropiados a una biblioteca esto es igual lo mismo en Piura y Tumbes a febrero y marzo y esto es lo último defensa de nuestra profesión hemos intervenido en las reuniones tenemos ya una próxima reunión ahorita en marzo y regresando tengo una reunión en biblioteca nacional con el director de lo que es el plan nacional del libro de la lectura y esto es en defensa de la biblioteca nacional que ahí solo he puesto una copia de las cartas que hemos enviado porque la biblioteca nacional está pasando por una etapa de mucha crisis son cinco meses que no tiene director ha habido muchos problemas la biblioteca pública de Lima se ha utilizado acá ven unas puertas de vidrio que decíamos ya no es la biblioteca abierta para todo el mundo sino que está cerrada y además para actividades culturales exposiciones exposición de libros chinos etcétera etcétera y se ha quitado espacios de lectura esto es nuestro plan inmediato que justamente cuando ha terminado Marisabel me ha acordado que no hemos puesto acá los proyectos con el COESBE que es el colegio profesional de estadísticos que ya hemos firmado el convenio y justamente para elaborar indicadores sobre el libro la lectura y las bibliotecas pero bueno básicamente nuestras actividades inmediatas están dirigidas a apoyar el plan nacional municipal del libro y la lectura a apoyar lo que es la defensa profesional tenemos una ley de defensa profesional o de ejercicio profesional y estamos enviando cartas a las diferentes instituciones mencionando que deben contratar profesionales en el área tampoco está acá pero hemos trabajado y hemos presentado también el proyecto IAP de IFLA sobre lo que es nuestro compromiso para educación de calidad a nivel superior donde consideramos que las bibliotecas son el eje esencial lo que acaba de mencionar nuestra amiga Carmen Elena es justamente uno de nuestros objetivos en estos momentos y bueno la AMPE es la Asociación de Municipalidades del Perú la IFLA y la Mesa contra la Pobreza simplemente ahí lo pueden leer no necesito repetir pero básicamente nuestros digamos tres o cuatro frentes durante este año están dirigidos tanto la defensa profesional calidad de la educación y defensa profesional y también lo que sean los proyectos para considerar las bibliotecas dentro de los planes nacionales de desarrollo que son justamente los objetivos de las ODS bueno muchas gracias eso es todo gracias aplausos